Pasan las horas, pasan los días, pasan los meses Y yo pentado, de que meses, meses, que meses No tengo vida esperando que no me contestes Si lo me siento en mi corazón, a ti te renece No tengo vida esperando que no me contestes Llámame, llámame Es que queremos que el que busca y encuentra Llámame, llámame Estoy confundido, solo quiero seguir la espera Por quitar la vida que me provoca esta ceguera Sé que tu nunca me quisiste Como te quiero ver Pero necesito saber que no existen No existen amor, que no te parece bonito Llámame, llámame Es que queremos que el que busca y encuentra Llámame, llámame Oye, no te llama, que yo me lo puedo Bajado de tu cabaña, teleponito Llámame, llámame Que trabajo tu es que a marqués de numerito Para que tu contesta, este es tu negrito Bajado de tu cabaña, teleponito Llámame, llámame Él salga a la espera, y el que espera no desespera Al lado de tu cama te trae el bolito, llámame, llámame Cada vez me adora tu cama, esta vez te dejanito Me extrae el dedito, me llame tu virilito Al lado de tu cama te trae el bolito, llámame, llámame De los cabines ambulantes, llámame Dime que me quieres, que yo no voy a hablar Al lado de tu cama te trae el bolito, llámame, llámame Pero que te voy a llamar, te dejanito Dime que me quieres, que yo no voy a hablar Al lado de tu cama te trae el bolito, llámame, llámame Si no me quieres llamar, seré mulata, muy pronto te voy a hablar Al lado de tu cama te trae el bolito, llámame, llámame Al lado de tu cama te trae el bolito, llámame, llámame Al lado de tu cama te trae el bolito, llámame, llámame Al lado de tu cama se te ve bonito, llámame, llámame Dime que me caiga en tu corazoncito, cojito Al lado de tu cama se te ve bonito, llámame, llámame Si no me quieres llamar, dime lo pronto que déjame Al lado de tu cama se te ve bonito, llámame, llámame Dime que me caiga en tu corazoncito, cojito Al lado de tu cama se te ve bonito, llámame, llámame Dime que me caiga en tu corazoncito, dime que me caiga en tu corazoncito Al lado de tu cama se te ve bonito, llámame, llámame Si no me quieres llamar, dime lo pronto que déjame Al lado de tu cama se te ve bonito, llámame, llámame Si sigo esperando, me van a salir acá Al lado de tu cama, no te veo, hijo Llámame, llámame Si para qué quieres llamar Dímelo pronto a gente, a mi clase Al lado de tu cama, no te veo, hijo Llámame, llámame Espero que te lo dejo, te lo dejo, hijo Dime, llámame, patito Al lado de tu cama, no te veo, hijo Llámame, llámame Si no me quieres entregar tu corazón Dime, adiós, milito Al lado de tu cama, no te veo, hijo Llámame, llámame Llámame, llámame, llámame Llámame, llámame, llámame Al lado de tu cama, no te veo, hijo Llámame, llámame Si no me quieres olvidar de lo que te amas Entrégame tu corazoncito Al lado de tu cama, no te veo, hijo Llámame, llámame Al lado de tu cama, no te veo, hijo